El presidente de la República, Felipe Calderón, se rehusaba hasta hace algunas horas a cancelar esa plaza y expulsar del sistema educativo michoacano a la tuta. Pésima referencia, por supuesto, para cualquier estudiante de cualquier lugar del mundo. Otro michoacano tristemente ilustre, el señor Culo César Godoy Toscano, pariente del gobernador Godoy, sigue desempeñando hasta este momento su plaza como diputado federal. Lo hace a pesar de imputaciones que lo incriminan con bandas criminales de la zona ligadas con el narcotráfico. En las últimas horas, se esperaba que la Cámara de Diputados tomara por fin, después de meses de discusiones, la determinación de suspender en sus tareas al diputado Godoy Toscano para permitirle enfrentar acusaciones penales que ha levantado desde hace meses la Procuraduría General de la República. Este tema, el acercamiento entre políticos y narcotraficantes, domina en cierta medida lo que ocurre con el país. Es muy difícil que la autoridad, sea local, sea federal, pueda realmente erradicar a las bandas criminales si éstas tienen algún tipo de protección o de tolerancia por parte de los políticos. En otras realidades, en Colombia, por ejemplo, durante los años 90 y años posteriores, se determinó que era necesario hacer una especie de limpia de los cuadros políticos de todos los partidos. Al menos 30% de los integrantes del Congreso de Colombia han sido destituidos por su acercamiento con bandas de narcotraficantes, de paramilitares o de la guerrilla. ¿Qué tan urgente es que ocurra esto en México? Usted puede tener alguna percepción al respecto. Yo considero que mientras los partidos políticos, los gobernantes, no se pongan de acuerdo en esta depuración, será muy difícil que venzamos por fin la tragedia del narcotráfico. Buenas noches. Buena suerte. Buenas noches.